Este plan es un plan del municipio de Valle de Leche para mejorar las calles que ya están, sobre todo muchas de las que están pavimentadas y asfaltadas, que están realmente atrasadas. Es un programa sistemático para tener un cambio real y nuestro objetivo claramente es recuperar el trazado vial para poder tener calles más seguras, con mejor transitabilidad. Lo vamos a poner en funcionamiento ya, ya empezamos en algunos lugares, Don Segundo Sombra, La Costanera, etc. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Estas son las fuentes de financiamiento principales que vamos a hacer, creo yo, durante este año o este año que viene, pero fundamentalmente en el periodo que va ahora, de octubre a mayo, un poquito antes. Entonces, hay un plan de bacheo con una inversión del Fondo Sojero de alrededor de 10 millones de pesos. Hemos hecho todos los trámites para acceder a un préstamo del Fondo Fiduciario de Infraestructura, donde hemos presentado un plan por 85.800.000 pesos. Vamos a iniciar las obras de pavimentación, del cual 50 millones son con fondos nacionales y 20 millones son con fondos propios. Nosotros estamos a la espera de firmar, pero hemos presentado un plan de trabajo en convenio con Vialidad Río Negrina de alrededor de 8 millones de pesos. ¿Por qué con Vialidad Río Negrina? Porque tenemos responsabilidades compartidas, Costanera, Bustillo, etc. Entonces, hemos hecho un trabajo con ellos, con su titular, con Raúl Grú, para poner obras por administración, hacer la mano de obra desde el municipio, y Vialidad Río Negrina nos va a poner materiales, etc. Y vamos a poder concretar, por ejemplo, lo que se está haciendo ahí en Costanera, viene por ese lado. El plan Castelo que nos va a permitir, ya lo sabemos, el puente sobre el río, sobre el arroyo Nireco, y las calles aledañas que también se van a hacer nuevas, ¿no? La Munkurá, los Nires, etc.